Tiempo a tiempo tengo que esperar Esa idea suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas de cara saben si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Vete un sombra contra la pared Donde estoy, a donde mi hogar Donde vienes a buscar Tu ventaja me alcanza A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa 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 Donde estoy, a donde mi hogar Esa idea suele condenar Uh, no me dejes caer en la trampa 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 Gracias.